Buenos días iluminadores y DJs, hoy vengo con un vídeo cortito y al pie, vamos a hablar sobre las locations de Freestyler. Estas opciones que tenemos acá, New Location, Open Location, Save Location, etc. Location significaría ubicación, esto sirve para DJs que trabajen en distintos salones, que haya distintos equipos y por supuesto tengan distintas secuencias, ¿no es cierto? O también para DJs móviles que trabajen distintas estructuras, que armen con distintos equipos según la situación. Y también lo recomiendo mucho para probar equipos nuevos, para probar el fixture de un equipo nuevo, lo realicen ustedes o se lo compren a dariofreige.com por ejemplo. Esto pasa muy seguido que tienen problemas con equipos nuevos cuando ya hay otros, porque el equipo nuevo viene seteado en el canal de trabajo 1. También pueden ser los cables, que ya tengan muchos metros de cable, que no haya terminador de mechis, en fin. Hay muchas cosas que los pueden volver locos y por ahí piensen que es un problema del fixture y es un problema de configuración o de cables o de cualquier cosa. Entonces, lo primero que vamos a ver es cómo grabar esto que tienen hecho en Freestyler, o sea los equipos que tienen agregados, las secuencias, los override, todo esto se les va a grabar en el Location. Bien, también sirve por si por ahí se vuelve loco Freestyler y pierde todo lo que tienen hecho. Si lo han grabado en una Location lo van a poder recuperar. Entonces, van a File y tienen que poner Save Location. Ok, les va a pedir un nombre, TornadoRGB por ejemplo, guardar. Y ahora ya puedo ir acá y poner New Location, que con esto es como que empiezo desde cero Freestyler. Les pregunto si quieren grabar los últimos cambios que hayan hecho en esta Location que llamamos TornadoRGB. Como verán, esto se graba en el c2.freestyler.freestyler.locations. Bueno, ponemos que sí. Y tienen Freestyler en cero. Esto también sirve. Hay un error que les ha pasado a muchos chicos de que les queda el escritorio de Freestyler lleno de fixtures. Pero si ustedes van acá a Add barra Remove Fixtures no hay nada. O sea, los borran de acá, pero es como que siguen quedando en el escritorio. Son unos fixtures fantasmas. Y bueno, haciendo esto de File New Location es como que empiezan desde cero y desaparecen esos fixtures fantasmas. Acá vamos a suponer que compraron, no sé, un cabezal PLC 7R. Agregan un equipo entonces para no complicarse la vida. Van por donde uno. Agregan uno solo. Que les va a quedar en el canal 1. Porque es el único equipo que tienen agregado en Freestyler. Y de fábrica todos los equipos vienen seteados en el canal de trabajo 1. Entonces ya un problema menos que tienen que configurar y que se pueden confundir. Lo que sí tienen que setear es el modo de trabajo de MX, que es algo que mucha gente pasa por alto. Recuerden que la mayoría de los equipos tienen al menos dos modos de MX. Los tachos normalmente no, pero los cabezales o Spyder. Bueno, muchos equipos sí tienen al menos dos. Hay equipos que tienen cuatro o cinco modos de MX distintos. Este cabezal, por ejemplo, tiene un modo de 16 canales y otro de 20. El fixture está hecho en el modo de 16 canales. Que lo podemos ver acá también. Va desde el canal 1 hasta el canal 16. Entonces, cuidado con eso. Eso sí, van a tener que prestar atención y configurar el equipo en el modo correspondiente. Pero al menos en lo que es el canal de trabajo va a estar bien porque en Freestyler está en el canal 1. Y ustedes tienen el equipo seteado en el canal 1. Entonces, listo, ya está. Acá prueban todo lo que quieren. Van probando cosas. Bueno, tiene que funcionar todo perfecto. ¿Qué pasa? Ustedes pueden hacer varias locations. Vamos a abrir ahora la que habíamos grabado recién. La Tornado RGB. Acá está. Tornado RGB. Vuelve a estar todo como antes. Tenemos la secuencia y tenemos todo. Les voy a mostrar otras locations que tengo hechas. Esta es la que uso para la estructura que sea armar de dos metros. Uso esta pestaña. Y si no, si la armo de cuatro o seis metros, uso esta otra. Que tiene otras secuencias, pero son los mismos equipos en realidad. Y bueno, para transmisiones en vivo me había hecho esta otra pestaña. Pero por ejemplo, si yo armo la estructura más chica de luces, abro esta location. Que en esta estructura más chica uso dos Magic Ball, dos Nebula. Y a veces se ponen atrás de la cabina algunos Parlels. Más un láser fijo que no use DMX siquiera. Y acá como verán hay otras secuencias. ¿Sí? Y otros Override. Bueno, que en el otro también había Override Buttons. Entonces, bueno, esa es la idea de las locations. Esto es algún tutorial que hice para YouTube. Bueno, espero que les haya quedado claro y les sirva. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!